Claro, vino con vos. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que eso me ayudó en todo. En todo. Sí, sí. Porque como contaba antes, vos fuiste víctima de violencia desde el papá de los chicos y en un momento, fuiste víctima mucho tiempo de esa situación, en un momento dijiste, me voy. Los agarraste un día, la noche, tarde, y te los llevaste a los dos. ¿Cuál fue el click? ¿Cómo pudiste? Acá hablamos mucho siempre de violencia de género. Bueno, Cintia, con todo lo que le pasó la semana pasada y lo que le costó salir de esa relación tóxica. A vos te costó también varios años. Sí, lloré porque todo eso me toca muy de cerca. Incluso escuché a Nancy aquella vez. Sí, a Nancy Duré. También. Te viste reflejada. Sí. En estas historias. Yo hoy lo veo como, viste, quiero que las mujeres que pasan por esto, que no se callen, que por favor que pidan ayuda. Por suerte hoy la gente también, los entornos y la justicia se involucra y ayuda porque antes era, no te creo, tapemos esto. Yo te digo que yo, gracias a Dios, es decir, era la vergüenza. Yo cuando salía de la calle era, viste, yo creía que era invisible, ¿entendés? No sé si... Te sentías invisible. Yo, sí, yo me sentía como que no quería que me vean, no quería, viste, pero han pasado situaciones en las cuales los vecinos, viste, decían, la chica está todo el día adentro, ¿por qué? Viste, es como que salieron a, no sé si a defender, pero a poner su... Y algo por ahí que vos me podés ayudar a entender que es una parte difícil de comprender desde la afuera al que no le pasó, vos te enamorás de una persona, deciden tener una familia, tener hijos y en algún momento empieza esa violencia. A veces es gradual, por las historias que escuché, y a veces no, a veces viene de arranque. ¿Cómo no se logra salir de entrada de esa situación? ¿Por qué vas perdonando? ¿Por qué vas postergando? Bueno, igual todo en mi vida siempre fue muy así, como que pasaban las cosas y me veía como... Porque digo, esa persona que vos amabas, viene un primer grito, un primer golpe... Bueno, yo igualmente no estuve de novia mucho tiempo, yo lo vi una sola vez, el esposo de mi madrina, cuando me vio caminando con él, se pensó, después tenía barba, pensó que era un hombre grande y me echó de la casa de mi madrina, y yo quedé una semana durmiendo en una plaza, fui a lo de mi mamá. ¿En qué plaza dormías? Ahí en Bulogne, Martín Rodríguez, estuve varios días... O sea, sufriste varios abandonos, los de tus papás, después los de tus padrinos... Por eso digo, es como que no era nada planeado en mi vida, viste, todo pasaba porque... Arriba superando obstáculos. Yo a veces le digo a mi nena, ¿no?, que no tiene que quemar etapas, ¿no? No quiero, por ejemplo, Cari, Eze, Ailín, yo en casa es como que... ¿Cómo te explico? Yo de chiquita, bueno, vivía en una casa que no era la mía, y de chica, antes, viste, era distinto, tenía que trabajar... ¿A qué edad empezaste a trabajar? Yo empecé a los 11 años. ¿Qué hacías? Trabajaba en una panadería. ¿Atendías o...? Sí, sí, atendía, limpiaba el lugar, y a los 12 años trabajé en una librería ahí en Munro, que era muy conocida en ese momento, me adoraba porque yo era la más chiquitita, y, bueno, trabajar desde siempre, ¿no? Y, bueno, yo...